Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Buenos días, es un gusto saludarlos en una emisión más de Rostros de la Cultura a través del primer sistema de noticias, PCN 45.2. Es un gusto recibir en el estudio de Rostros de la Cultura a nuestra invitada de esta mañana, la maestra Denit Piñera. Denit, bienvenida a Rostros de la Cultura. Me da muchísimo gusto que finalmente nos pudiste acompañar. Gracias, gracias. Pero quiero iniciar este programa antes de darle la palabra y entrevistar a la maestra Denit, recordando que hace unos días falleció un estimado miembro de la Comunidad Artística y Cultural de Tijuana, el maestro Martín Tellez, un pintor, un artista excepcional. Aquí lo vemos en una muy, muy reciente conversación que tuve la oportunidad de hacer con él. Este cuadro que vemos aquí en pantalla, él lo donó a la causa para favorecer el estado de salud de otro compañero también muy querido de la Comunidad Artística y Cultural de Tijuana, de Jorge Conde. Martín Tellez se caracterizó por un trabajo de calidad, por ser un profesional y un ser que tenía la capacidad, la cualidad de llevarse bien con todos los miembros de la comunidad artística y cultural. Martín Tellez deja una obra importante, fue maestro, tiene algunas obras, él algunas pláticas sobre su pintura en las plataformas digitales que todos conocemos. Búsquenlo, por favor. Es un homenaje para reconocer su obra. Falleció hace unos días, lo lamento mucho. Y desde aquí le damos el pésame a sus familiares y amigos de Martín Tellez, que descanse en paz. Nuestro querido amigo, el brillante maestro Martín Tellez. Fue precursor de muchas actividades, fue un artista que tuvo exposiciones, participó en festivales, un trabajador verdaderamente de la cultura. Y con esto ahora sí ya paso a conversar con la maestra Denit Piñera. Denit, muchísimo gusto que nos acompañes. Aquí le vamos a pedir a producción que ya nos encuadre a la doctora Piñera. Denit, es un gusto tenerte en el estudio. Es un gusto saber que sigues trabajando y elaborando y promoviendo y animando, porque luego hay que usar el término adecuado, la lectura. Platícame un poco cómo llegaste y cómo te formaste antes de tener estas cualidades y esta difusión que has hecho de la lectura tan ampliamente. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? Platícame un poco de tus antecedentes. Pues soy mexicalense, orgullosamente mexicalense. Bienvenida a la costa. Sí, sí, sí. Y pues crecí en un ambiente de libros. Sí. Mi papá historiador, David Piñera. Mi mamá, maestra de primaria y además con un gusto por la lectura de siempre. Ellos también a su vez gustaron de los libros desde pequeños. Y aunque percibo que los tiempos eran diferentes, lo que ellos hicieron por mí fueron dos cosas. Una, rodearme de libros. Yo creo que desde que nací me estaban esperando con una colección de clásicos espléndida, de unas ilustraciones hermosas y ya venía ahí una dedicación. Venid para que dances con las hadas y disfrutes. A ver, yo te voy a interrumpir porque es un bello relato lo que estás diciendo. Es decir, me recordaste mi infancia y la de muchos. Digo, porque ahora ya llega uno a cierta edad que empiezan a recordar su infancia y esos pasajes. Sí, sí, sí. Como lo decíamos antes. Pero me decías, aunque los tiempos no son los mismos, aunque los tiempos son distintos, ¿a qué te refieres? Me refiero a que había un espacio, el tiempo corría a lo mejor más lento. Y por otro lado, no había esa conciencia de los papás de estar en la formación de los hijos con los recursos que hay ahora. El reconocimiento de las emociones de los niños, que hay que estar desarrollando su inteligencia emocional. En fin, una serie de elementos en que la psicología ahora aporta para hacer una infancia mejor. Sí, esa conceptualización es reciente, digamos, ¿no? Sí, es reciente. Los programas en valores, el modelaje de los niños. Sin embargo, yo tuve, por un lado, los libros y por otro lado, tuve a los papás que leían, que yo asociaba la lectura con ese gusto que mi papá tenía de estar leyendo, tener libros de arte, de darse el tiempo para gozar de las imágenes. Y mi mamá también, de hecho, los nombres de mis hermanas fueron inspirados en la novela que mi mamá estaba leyendo. Nadia, inspirada en los rusos. Karim, en una novela árabe que estaba también leyendo. Entonces, ese era el ambiente que me formó y que me hizo, más que nada, gozar los libros. Y ahora sí se especifica que hay que leerles 10 minutos, que tengan sus retos de lectura. Pero ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. Entonces, tú naces en un ambiente lleno de libros. Tu padre, el gran historiador bajajaliforniano, el doctor David Piñera Ramírez, que ha sistematizado la historia de nuestro estado. Tu madre, maestra de primaria. Y luego llega el momento en que tienes que elegir alguna formación académica, alguna profesionalización. ¿Qué decides en ese momento hacer? ¿Me brinqué algo? Te brincaste algo que... La juventud. Bueno, sí. La adolescencia. Y ya entre que llegan todas esas preguntas de qué hago, a dónde voy, etcétera, los libros fueron refugio. Los libros estuvieron ahí acompañándome y para mí eso fue muy importante. Bueno, llega el momento de elegir y no sé qué tanto elegí, pero mi papá un día me dijo, conociendo tus habilidades, en qué sí la haces y en qué no, yo creo que estaría maravilloso que te fueras a la Ciudad de México a estudiar comunicación. Entonces, esa elección ahí estuvo medio manipulada. Ahora lo agradezco porque me fui a la Ciudad de México a la Universidad Autónoma Metropolitana con un modelo educativo muy interesante por módulos en que nos reunían en el primer tronco común todo un año a los que iban a sociología, medicina, arquitectura, etcétera. Y entonces hubo un enriquecimiento cultural muy interesante, interactiva totalmente porque presentábamos proyectos cada trimestre y todo eso me fue formando de manera muy particular. Y toda la universidad yo tenía, yo fui desarrollando la conciencia de para qué quería yo la comunicación. No me planteé en mi horizonte ni vender productos, ni hacer tele, soy poco hábil para eso. Entonces, así fui maquinando la idea en principio y a esa especialidad me fui de comunicación para la educación. Esa fue la ruta que elegiste, comunicación para la educación. Exactamente, comunicación para la educación. Pero además vivir en la Ciudad de México es una experiencia aparte, ¿no? Enriquecedora, las opciones culturales que tienes ahí, las librerías, etcétera. Fíjate, lo dices y me lo aclaro, sí. Por un lado estuvo en la universidad y por otro lado aproveché, iba al teatro. Cuando me llegaba la mensualidad, me iba. La ansiada y esperada. La ansiada mensualidad que me la tronaba a la primera semana porque me iba al teatro y me iba a cenar rico. Y ya después veía qué hacer. El resto del mes. Comía lentejas todo el mes, etcétera. Me organizaba, pero pues recorría la ciudad, buscaba todo lo que había gratis en esa revistita maravillosa que se llamaba Tiempo Libre. Tiempo Libre, claro, qué buen recuerdo. Sí, 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 pero así que hay gratis por donde está y gocé de esa manera la Ciudad de México y yo creo que fue un factor bien importante en mi formación. ¿Cuántos años viviste en la Ciudad de México? La carrera cuatro, con todo y sus huelgas y eso, se extendió un poquito más, pero les pedí a mis papás, bueno, les di la noticia que quería seguir en la Ciudad de México. Otros cuatro, trabajé en el Consejo Nacional de Población, en el área de comunicación. La verdad, me siento afortunada de entrar directamente e hice muchos proyectos en comunidades cercanas a la ciudad. Agarraba mochilas. Esa parte yo la desconocía de tu currículo. Sí, 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 y haciendo teatro con niños de comunidades en Querétaro, San José Iturbide, en Cuernavaca, etcétera, un poco perfilando esto. Y entrando en contacto con la comunidad directamente a hacer teatro. Sí, sí, totalmente. Y de ahí decides regresar finalmente a Tijuana. Sí, en ese momento crucial en que dónde voy a hacer la vida, tenía ahí amigos entrañables en la Ciudad de México, pero yo me hacía en el norte, haciendo una familia norteña cerca de mis papás, de mis hermanas. Y bueno, regresé y tuve la fortuna de encontrarme con un norteño. Muy bien, muy bien. Un norteño, pero aparte, el plus plus era que tenía una formación similar porque había estado en la misma universidad en los mismos tiempos. Yo en el turno de la mañana y él en el turno de la tarde, Sergio Cermeño. Bueno, a quien le mandamos un saludo, por supuesto. Sí, y pues hubo lenguajes que rápidamente hicieron... Clic. Clic. Ajá. Y nos casamos rapidísimo y hicimos la vida aquí en el norte donde deseábamos. En Tijuana ya. En Tijuana. ¿Ya no regresaste a Mexicali? No. Mi papá ya estaba acá y yo quería hacer la vida cerca de mi familia. Excelente. Y llegas a Tijuana y empiezas a trabajar en algún lugar. ¿Cómo te incorporas? Primero, haciendo guiones para agencias y paralelamente escribiendo cuál era mi proyecto realmente. Preocupando mi tiempo en la publicidad en distintas agencias, haciendo guiones y demás, pero acariciando la idea de dedicarme a la formación. A la formación de los niños, la comunicación para los niños, aún no definía. Claro, claro. Pero ya pensabas en lectura, en acercarte a la comunidad infantil. Porque luego sales del país. ¿En qué momento sales del país a estudiar? ¿Luego, luego? Se me despertó el interés cuando hubo dos situaciones. Por un lado, empecé a dar clases en la Ibero. Recién empezaba, di clases en el bachillerato y en la universidad. Y en el bachillerato era sobre literatura. Y me percaté que mis alumnos, los muchachos, no tenían cuentos en la vida. Se me hacía, me daba tristeza que hacer referencia a la literatura y que no había eso. Entonces, hicimos teatro juntos. Me acuerdo que los maestros, mis compañeros decían, bueno, tú los haces pensar que son artistas. Pero mi idea era que leyeran y lo empezaron a hacer. Y paralelamente, pues, llega ese momento en que nacen mis hijos. Primero Mariana y luego Sergio. Y yo dije, pues, mis hijos van a tener cuentos. Me involucré en las escuelas de mis hijos. Y empecé a hacer un programa para los papás de los hijos, compañeros de escuela de mis hijos, de kinder. Y tanto a la directora como a los papás les gustó y me empezaron a llamar, aunque mis hijos habían salido. Mi hija Mariana empezó a hablar primero y a leer muy pequeña. Y tuve la fortuna, la invitación de Alfaguara. Fíjate, de una de las grandes editoriales en español. Sí, se hizo una combinación porque yo intenté, bueno, lo hicimos, no quedó en intento, de acercar libros a la escuela donde estaba mi hija. Y llegan a la ciudad. Yo hago ahí el vínculo. Y, bueno, no solo el vínculo, sino que le digo a la directora de Alfaguara Infantil que yo le ofrecía mi casa. No la conocía, pero como buena norteña, hay recámara para que... Puedes llegar aquí. Sí, exacto. Y llega, pues, con el... Ahí con el agradecimiento. Llega a la casa con muchos libros. Y Mariana, mi hija, dice, con todos los libros de Alfaguara y otra, decía, chiquita, este ya lo leí, este ya lo leí, etc. Entonces ella... Era una conocedora ya. Era una conocedora. Y entonces me dijo, ah, pues, qué maravilla, pues, aquí tienes el laboratorio. Y Mariana, y le dije, bueno, y está escribiendo. Se sorprendió. Me dice, ay, yo traigo algo entre manos. Bueno, Mariana le saqué una nota porque mi mamá le invitaba a que le hiciera notas de periódico. Le decía, tú hazme notas periodísticas. Y Mariana lo que vivía, lo que vivía, hacía una pequeña nota. Un pequeño reporte. Exactamente. Y hasta lo ilustraba. Y mi mamá le pagaba un dólar por cada nota. Mariana tenía seis años. Y con una de esas notas, que me emociona realmente compartirlo, mi mamá en ese momento enfermó de cáncer. Perdió el cabello con la quimio. Y yo estaba ahí compungida. ¿Cómo le iba a decir a Mariana? Pues, que la abuelita había perdido el pelo, su enfermedad, porque eran muy cercanas, muy, muy cercanas. Entonces, mi mamá me dijo, tú no te preocupes. Yo le voy a contar a Mariana. Vas a ver. Tú no le digas. Y un día estábamos en casa y Mariana estaba ahí y de repente llega mi mamá. Y llega con un vestido floreado, era verano y un sombrero. Entonces, en cuanto abrió la puerta Mariana, ya sabes el recibimiento. Abuela, ya estás aquí. Le dijo mi mamá, ¿qué tal que jugamos al desfile de modas? Tú eres la presentadora y yo voy a desfiler. Mira el vestido que me puse. Mariana dijo. Ya lo había pensado tu mamá completamente. Había armado todo el escenario. Había armado. Y sabía cómo era Mariana. Claro, claro. Que para pronto dijo, señoras y señores, les presento el nuevo peinado. No, les presento el desfile de modas, perdón. Les presento el desfile de modas de las abuelitas. Entra mi mamá, da unas vueltas por el pasillo y de repente se quita el sombrero y está con la cabeza limpia. Completamente. Se había ella ya rasurado para. Y Mariana, nombre, doblada de la risa. Se reía y se reía y se reía. Convirtió tu madre ese evento trágico por la enfermedad y la situación en algo que pudiera a Marianita generarle una alegría momentánea. Le generó una alegría. Qué genialidad. Y al día siguiente me despierto y Mariana estaba ahí sentadita, todavía ni tocaba los pies en el comedor, no los podía poner en el piso. Escribe y escribe y le dije, ¿qué hacía? Y me dijo, es la última de mis notas para ganarme un dólar. Esto se llama nuevo peinado para las abuelitas. Ya tenía el texto. Fíjate. Ese texto se lo mostramos a la directora de Alfaguara y dice, esto ya está listo para hacer un libro. Y así voy a abrir una colección de libros de niños para niños. Y aquí está. Y es el que estamos viendo en pantalla. Es el que está medio volteado. No, pero el tuyo lo tienes bien. Exactamente. Sí, el de producción nos puso vertical. Ah, bueno. Y te comparto que la directora de Alfaguara me dijo, oye, ¿y ella podría hacer los dibujos? Y le dije, pues le gusta dibujar. Vamos a ver. Entonces, esas vacaciones, Mariana, yo leí el libro y le hice algunas sugerencias de cómo podría ir poniéndole imágenes y ella, toda dispuesta, hizo esto. ¿Cuándo se publicó Nuevo Peinado para Abuelitas? Déjame, déjame le leo, porque ahorita la fecha, Nuevo Peinado para Abuelitas se publicó en 1999. Bueno, te voy a pedir que me leas un párrafo de cómo inicia después de la siguiente pausa comercial. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Denit Piñera. Muchas gracias. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística, Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Bueno, te interrumpí cuando ibas a empezar a dar una lectura muy importante al libro de Mariana. ¿Podrías leernos los primeros párrafos, por favor, estimada Denit, para saber de qué estamos hablando de este cuento que se publicó? Me dices, ya hace algunos años y sigue circulando, porque lo sigo viendo en librerías, ¿verdad? Sigue circulando, ¿no? No se ha vuelto a editar. No se ha vuelto a editar. Es que voy a librerías de viejo, seguramente. Yo creo. A ver, continuamos. Señoras y señores, presentamos un nuevo look para sus abuelitas. Nuevo peinado para abuelitas. No es ningún peinado como chongos o risos. Es un peinado que las dejará estupefactas. Fíjate, ¿qué vocabulario, caray? Sí, sí, sí. No le modificamos absolutamente nada. Nada. La gramática, no, se fue tal cual. Bueno, ya que no tienen por qué jalarse de las greñas y a veces, por la culpa de ellas, llegar tarde a cosas muy importantes. Y además está ilustrado, ¿no? Sí, jalándose de las greñas. A continuación verán nuestro peinado del desfile de modas de esta temporada, que fue el miércoles 30 de junio en la casa de la familia Cermeño Piñera. Y una abuelita, llamada María Luisa, desfiló el peinado. La cabeza sin un solo pelo. Sí, sin un solo pelo. ¿Lo pueden creer? Háganlo. Y si su cabeza no les gusta, pueden plantar flores, pero con cuidado de que las larvas no se reproduzcan. Sí, no. Si no, tendrán gusanos en la cabeza. Magnífico, magnífico. Ya cierro, ya termina con dos frases. A ver, a ver. Les recomiendo este peinado en estas vacaciones tan calurosas. Anímense y sientan la brisa en su cabeza. Excelente. Y colorín y colorado. Excelente, felicidades. Pero entonces, ¿qué edad tenía Mariana cuando escribió? Mariana escribió este libro a los seis años y estuvo publicado a los siete. Lo presentamos en el SECUT. Alfaguara hizo una labor linda de multiplicar eso. Y hicimos la presentación y una feria de libro de materiales de Alfaguara. Se vinieron con todo y fue realmente una fiesta porque además vino una animadora a la lectura que le dio a los maestros un taller. Y a mí me abrió la puerta con las escuelas y además vi la gran oportunidad para continuar este trabajo. Excelente. ¿Y entonces decides irte a estudiar a España en ese momento o qué? Con este contacto con las escuelas me invita Silvia Galindo a un curso sobre lectura, literatura infantil y viene a darlo un maestro maravilloso para mí, mi mentor, que es Gerardo Sirianni, un maestro argentino. Bien. Me abrió ahí el horizonte y él vio mi entusiasmo porque me animó a que continuara. Me propuso para que fuera fondo de cultura económica a un congreso que tenían para escritores y personas dedicadas a esto. Y ahí empezó, ahí empezó el caminito. Años, empiezo con el gusto, con la búsqueda y empiezo a ofrecer este taller a algunas escuelas. Es invitada por los papás, yo quiero que esto lo vivan mis hijos, en fin. Pero tengo la oportunidad de profesionalizar este gusto en el 2011, en el 2011, con una maestría titulada Animación a la lectura y literatura infantil en Castilla-La Mancha. ¿Y estuviste cuántos años en línea? Sí, fue en línea, fue de las primeras cosas, maestrías en línea y con cursos presenciales en el verano. Entonces... Y como dices, bueno, la presencia de este maestro argentino y este curso, dices, me abrieron otras avenidas, otra manera de ver las cosas y de hacer las cosas. ¿Qué más aprendiste? ¿Qué más aprendiste? Ya estabas totalmente encarrilada. Sí, yo fui a la maestría ya con una experiencia porque estaba justo con los niños. Sí. Intenté primero hacer talleres para papás, cómo crear un ambiente en la casa y cómo crear un ambiente en la escuela. O sea, pensando en que si los papás no están involucrados en el tema de la lectura, será muy difícil que los chicos también los... Sí, y sobre todo porque hice mi proyecto pensando en los primerísimos lectores. Ahorita yo doy talleres para niños desde dos años. Fíjate nada más. El kinder y los primeros grados de primaria, pensando que este es un momento clave para despertar en los niños el gusto por las palabras, el desarrollo del lenguaje, la atención, la escucha activa. Entonces, me especialicé en esa edad. En esa edad, ¿pero qué puedes leerle a un niño de dos años? ¿Cómo puedes hacerlo interesarse, hacer que se interese en la lectura? Pues las palabras tienen música. Y son mágicas. Sí, sí, sí. Bueno, ya me dijiste todo. Sí, sí, sí. Las palabras tienen música. Busco, busco ante todo contagiar mi gusto. Los niños lo perciben. Apenas se pueden enderezar y se ponen atentos. Y entonces, les leo, les narro historias muy sencillas y cuido mucho eso, la musicalidad del lenguaje. Bien. Excelente, excelente. Y bueno, ya con esta formación, con esta experiencia, con esta lección que también te dio tu hija, porque imagino que ahí aprendiste también que una niña podría hacer un cuento, es un cuento redondo. Ya te has dedicado de lleno a la lectura, a la animación de la lectura. Ahora, explícanos cómo se debe entender el concepto de la animación por la lectura. Bueno, te comento que tenemos. Y digo tenemos porque hay muchos apoyos. Cuando digo tenemos, pienso en Gerardo Siriani, en Gordillo, en Castilla-La Mancha, en mi familia, en mi hija, en mi esposo. Entonces, leer para crecer, que es nuestro programa, tiene la inspiración de muchas personas. Sí. Y tenemos con él 22 años. 22 años tienes trabajando. Sí, ininterrumpidos. Y concibo este programa como, con este concepto de animación a la lectura, donde los libros son los protagonistas. A diferencia de un contador de cuento que hace una labor histriónica, de atraerlos, etcétera, en nuestros talleres los libros siempre están en el centro. De qué manera, narro con libros de gran formato. Los niños son sumamente visuales. Y para mí, la ilustración es la oportunidad de atraerlos también por todos los sentidos. Aquí estamos viendo un libro de los cuales nos has proporcionado. Ay, qué lindo, que se llama Chigüiro y el lápiz. Platícanos un poco de este libro, qué es lo atractivo de él. Es una ilustración muy limpia. Sí. En la literatura para niños pequeños yo he descubierto que menos es más, para centrar su atención. De acuerdo. Y es la historia de un animalito, que es un animalito que hay en Colombia. Sí. Y que... Ahí lo tenemos enfrente. Que va caminando y de repente encuentra tirado ahí en la banqueta un lápiz. Y piensa, pues, qué podrá hacer con él. Y empieza con los trazos, se hace una bicicleta. Y una vez que la tiene lista y la colorea, se monta en la bicicleta y se va de paseo. Sube, pendientes y demás. Y luego... Te voy a interrumpir, estimada Denit. Vamos a hacer un corte. Regresamos. Estamos en Rostros de la Cultura. Estoy platicando con la maestra Denit Piñera. Regresamos. Gracias. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine. La historia y el presente. Un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Muchas gracias por seguir sintonizando. Nos estoy platicando con Denit Piñera en Rostros de la Cultura sobre los hábitos de lectura en la casa, en la escuela. La necesidad de entrar en poner en contacto a los chicos con los libros. Pero eso me lo explicará mejor la maestra Piñera. La interrumpí por la pausa. Estábamos platicando de Chiguiro y el lápiz. Si pudieras concluir un poco este cuento para poder seguir con los otros temas. Pues Chiguiro se encuentra el lápiz, dibuja una bicicleta, pasea en ella y ya que está cansado, pues borra la bicicleta ahí y luego, pues tiene mucho calor, pues se dibuja un helado de fresa así como de tres bolas, se sienta, se lo acaba. Y bueno, el viaje en bicicleta, el helado de fresa le da un sueño que dice con el lápiz, se dibuja una cama con una colcha mullidita de bolitas, las colorea y en cuanto la tiene lista, se mete a la cama y ronca sus anchas. Y colorín colorado, Chiguiro está felizmente dormido. Pues me encanta este libro, lo llevo en gran formato. Sí. Y tiene muy pocas ilustraciones, pero muy limpia, pero centra la atención al niño y le da esa posibilidad de la imaginación. Sí, porque además Chiguiro está imaginando, es lo que te iba a decir. Chiguiro está imaginando. Este animalito simpático que vemos en la portada. Ahora bien, los chicos de hoy, quizás como nunca antes, están expuestos a muchas distracciones. Bueno, nuestra generación, ir al cine era verdaderamente un punto excepcional. Luego empezamos a ver películas en casa. Luego llegaron las películas en videocaseteras, en DVD, en distintos formatos, para que vea el público las distintas etapas que hemos pasado. Pero ahora las películas, los distractores, están en todos lados. No digo que sea malo, no digo que hay que negarse a esa realidad, pero ¿dónde queda la lectura? Es decir, ¿cómo haces para que los chicos permanezcan interesados en la lectura y que las pantallas y las plataformas sean una herramienta más, pero no la única que consulten? Porque finalmente el libro, a diferencia de los otros, en el libro la mente, la inteligencia, la creatividad del chico es la que se desarrolla en las plataformas. Lo demás ya de alguna manera está asimilado, procesado, las categorías ya están impuestas y aquí hay que elaborar completamente con la mente. Y además se desarrolla el lenguaje, se desarrolla la conceptualización, entender el mundo, las cosas. ¿Qué hacer en este momento? ¿Qué hacer? Porque usted y yo y el doctor Cermeño y el doctor Piñera, pues somos del siglo pasado ya. Así es. Estamos del siglo pasado. ¿Cómo incorporar los hábitos de lectura a los niños del siglo XXI? ¿Cómo incorporarlos después de una pandemia que fue tan fuerte que nos paralizó de tal manera que las pantallas eran la única forma de tener contacto, ya no digamos con la escuela, con el esparcimiento, con la comunicación, etcétera, etcétera? Es decir, la complejidad del mundo ahí está, pero va a parecer discurso, pero más que nunca la lectura es necesaria, obligada y tienes la palabra de responder. Es una interrogante para mí muy recurrente. Tú has dicho muchas cosas que son claves y que son lo que detonaron nuestro programa Leer para Crecer. Por supuesto, la escuela hace una labor importantísima al alfabetizar, al enseñar al niño a leer, a comprender, a escribir, ¿verdad? Y es un trabajo intelectual para el niño muy complejo. Tiene que conocer las letras, irlas uniendo y ya que las une, saber qué significa una y otra palabra para comprender lo que lee. No es tarea fácil. No es tarea fácil. Es una de las tareas para el cerebro, para la inteligencia, para la visión, más retadoras. Y la aprende, según el programa, la aprende a los seis años, etcétera. Entonces, ¿cómo, qué impulso tener para esa actividad si no encuentra el gusto y el interés por leer? Entonces, nosotros lo que hacemos es iniciar con niños desde dos años, gradualmente, a mostrarles la lectura como un gusto. Lo que hacemos en Leer para Crecer es cada ocasión que tenemos la oportunidad de estar en una escuela, en un taller, es ofrecerle una experiencia grata en torno a los libros, con novedades, con sorpresas, con asombro y usar todos los recursos. Libros de gran formato, libros desplegables y a partir de ahí, después del regocijo de compartir una historia que se enriquece con la risa del niño, con el asombro, con el comentario de los que ya van creciendo. Luego, abrimos un espacio que le llamamos la zona de silencio. Yo llevo un acervo de libros, pasta dura para los más pequeños, para que los vean. Unos los empiezan a morder, los abren, unos empiezan a la cabeza y de repente el niño pequeñito ya lo endereza. Disfruta un rato así de libros. Y luego, algo que le llamo artividades, que tiene que ver con la expresión, con un dibujo muy sencillo para vencer ahí el susto a la hoja en blanco. Les pongo un elemento y para que ellos, en función de lo que les leí, dibujen. No importa que se salgan de la rayita. No importa. No, no importa. Lo importante es que pongan ahí lo que les movió. Y, pues, pensando esto que dicen biólogos y muchos educadores, que más que ser seres racionales, somos seres emocionales que a veces razonamos. Y entonces, por ahí me voy. Primero, llegarle a la emoción para que comprenda la historia, para que detecte el enojo, para que se sienta de repente victorioso por el triunfo del personaje. Entonces, moviendo eso, es que la lectura tiene mayor sentido, tiene mayor deseo de emprender ese trabajo de saber leer y escribir. Entrando por las emociones. Exactamente. Ahí está. Y los cuentos están hechos para eso. Para eso. Y hay autores cada vez más de literatura infantil. Porque tú y yo leímos muchos libros, a lo mejor los clásicos, que tienen todo el sentido. Pero cada vez... Y no tenían monitos las ediciones que leíamos nosotros. Era un texto. Era un aviveta por ahí. Sí, sí, claro. Sí. Pero ahora está el género que se llama libro-álbum. La característica de este género es que cuenta la historia con palabras y con imágenes. Incluso un niño muy pequeño lo puede tomar en sus manos y viendo la secuencia de las imágenes puede conocer la historia. Y hay autores formidables. Entonces, me encanta Keiko Casa, Anthony Brown. Y de esos libros somos los que les llevamos a los niños para gozarlo. Y bueno, en el grupo se crea un regocijo que aumenta en comunidad, en colectivo. Pero así como si estuviéramos como el hombre que llega a la fogata y empieza a relatar cómo le fue en la cacería, pues a ese deseo ancestral aludimos para compartir. De escuchar y sorprendernos con alguna historia, ¿no? Exactamente. ¿Quién es la tía de los libros? De los cuentos. De los cuentos, perdón. La tía de los cuentos. Yo soy la tía de los cuentos. Platícame. Cuando llego con los niños, les digo, pues que les voy a compartir lo que a mí más me gusta. Y que les voy a contar las historias que a mí me gustan. Porque la lectura, así como la gripa, la contagia el que la tiene. Claro. ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, los maestros hacen una labor muy importante al transmitir todos los contenidos que están en el programa educativo grado a grado. Algunos disfrutan la lectura, otros no tanto, pero hay que cubrir el programa. Entonces, para eso está la tía de los cuentos. A mis niños les alegra saber que llega en algunas escuelas dos veces al mes, en otras una, que llega la tía de los cuentos, que no es maestra, que no va a calificar nada, que si se salen de la rayita. Que no los va a calificar nada, que no los va a calificar nada, que no los va a regañar, claro. Tengo mis estrategias para conservar la escucha activa, para hacer un silencio cuando empieza la vía una vez. Sí. Un diapasón que vibra y ellos empiezan a hacer silencio. Bueno, al sonar ese diapasón, digo, y empieza la magia de los cuentos. Bien. Ahí está. Ahí te voy a pedir hacer una pausa para que regresando, después de este intermedio, podamos seguir conversando y me digas cómo se desarrolla una clase después de que suena ese diapasón. Regresamos. Estamos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Denise Piñera. Una ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Pero entonces te interrumpí y te dije, a ver, en ese momento que ya dices, había una vez, haces un sonido para llamar la atención, porque no es al orden, reina el silencio, ¿y cuántos minutos son de lectura? ¿En cuánto tiempo captas la atención del grupo? ¿Tú eres muy relativo? La verdad es que trabajo con unas escuelas en las que hay una formación privilegiada. Bien. Prácticamente son escuelas con el sistema Montessori y hay un orden maravilloso y el silencio tiene siempre una presencia. Entonces, ahí ya hay un manejo y una habilidad por parte de las maestras y te puedo decir que ya tienen el ambiente preparado los niños en sillas, en círculo. A mí me ponen una silla, incluso una maestra linda que le mando saludos, Rocío, pone una estrella donde yo me voy a sentar, una estrella de cartón. Sí, quiero pensar que no es un espacio sideral. Bueno, a ver, el tiempo ha volado, Denis, porque ha sido muy amena, porque ya me doy cuenta por qué tienes esta habilidad. Entonces, hay algunas preguntas del público. ¿Cómo entra la gente en contacto contigo? ¿Cómo puede, digamos, alguna comunidad organizarse, algún grupo para saber cómo acercar a los chicos a la lectura? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo entramos en contacto contigo? Me imagino que es a través de la página, pero me gustaría que tú lo dijeras, por favor. Sí, a través de la página www.diadeloscuentos.com. Ahí van a encontrar un poco más de esto que hacemos y pueden entrar en contacto con nosotros. Bien. Y segundo, estar en este medio que me has dicho desde tu infancia, la relación con tus padres, la relación con tu hijo, la relación con tu esposo, etcétera, etcétera, o sea, tu formación académica es un ambiente completamente libresco. ¿No has escrito tú algo? Sí. A ver, platícanos. Lo primero que escribí es un libro de adivina, bueno, he escrito varias cosas, pero lo que está publicado. Sí, por favor. He escrito muy en función de mis niños. Sí. De lo que les interesa. Entonces, ellos tienen un verdadero regocijo por las adivinanzas. ¿Has escrito adivinanzas? Sí. ¿Has escrito fábula, cuento? He escrito un libro de adivinanzas. Aquí están. Este libro de adivinanzas, que tienes ahí una foto por ahí. Sí. En que hice también la ilustración motivada por... Adivina qué animal es. Adivina qué animal es. También porque estuve en radio siete años y una parte que les encantaba a mis niños era que les hacía adivinanzas. Y primero, respondía la adivinanza y así podían votar por el cuento que querían escuchar al final. Entonces, y lo ilustré. Ahí tú, ojealo. Está bellamente ilustrado, ¿eh? A ver, hazles una adivinanza. Ave colorido y presumido, qué bonito es tu vestido, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, a ver, pero me estás hablando. No, no. La gente quiere escucharte a ti, no a mí. Ah, bueno. Bueno, pues surge este libro de adivinanzas con alguna anécdota interesante sobre el animalito del que se trate. Y al final, este, comparto la técnica con lo que lo ilustré. ¿Cómo lo ilustré? Porque los animales tienen texturas y eso que logré. Claro, claro. En la barda de mi casa le di textura al camaleón, al tronco, etcétera. Entonces, les comparto a los niños esto porque así se extiende el libro. Lo pueden leer, andan retándose a ver si adivinas, muestran la ilustración y además pueden dibujar, que es una parte. A mí lo visual me llama mucho la atención. Mi habilidad en este sentido no es mucha, pero dije, pero a mis niños les puede gustar. Y ahí está. Muchísimas gracias, Denise, evidentemente tienes mucho que decirnos. Queda abierta la invitación, que pudieras invitar a alguno de los chicos que están en tus grupos, en tus talleres, para que hiciera lecturas. Claro que sí, claro que sí. Y me despido de Rostros de la Cultura. Ha sido una verdadera experiencia, un verdadero deleite tenerte esta mañana escuchándote. Y bueno, me vas a poner a leer también esta misma tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, Pedro. Bueno, gracias. Una ventana.